En San Cristóbal de las Casas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tampoco se liberó de las manifestaciones. Fueron mujeres quienes buscaban un acercamiento con el Ejecutivo Federal para demandar la aplicación de la justicia y se les ponga fin a las prácticas dilatorias en el esclarecimiento de algunos delitos que tienen sin esclarecer la Fiscalía General del Estado. Estamos exigiendo justicia para que José Daniel Solís Nájera esté en la cárcel. Ha pasado un mes y no se ha hecho justicia. Mi esposo lleva un mes de fallecido y dejó a su hijo de dos años y defenso conmigo. La criminalización del acto médico y libertad del doctor Salomón López Guzmán. Como yo soy su hermano, he estado batallando durante todos estos meses para pedir la libertad porque tenemos las pruebas de su inocencia. Maestros indígenas también protestaron. Pues somos aspirantes a docentes indígenas en la lengua celtal, en primaria y preescolar y también compañeros de primaria tzotzil. Estamos acá buscando o entregando petición con el presidente de la república con la finalidad a que nos otorguen más plazas en nuestro nivel. Las protestas se desarrollaron previo a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional sin que la situación pasara a mayores. Los demandantes solo alcanzaron a entregar oficios al personal de seguridad del primer mandatario de la nación. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.